La cuarentena que va a regir para siete comunas aquí en la región metropolitana es inminente, parte esta noche a las 10. Queremos saber también cómo puede contribuir esta medida desde el punto de vista epidemiológico. Para eso vamos a tomar contacto con el doctor Javier Tinoco, infectólogo de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está doctor? Muy buen día, gracias por este contacto. Hola, buenos días Carla. A ver, ¿cómo puede contribuir una medida como esta a ir aplanando la curva, como se ha dicho? Que en el fondo no nos enfermemos todos al mismo tiempo y recarguemos nuestro sistema de salud. Sí, exacto. La idea de la cuarentena es restringir un poco la circulación y la movilidad de las personas, evitando que una persona infectada transmita la enfermedad a una persona sana o susceptible. Eso facilita que los casos se vean enlentecidos, el sistema de salud los pueda atender sin colapsar. Y también eso permite que el sistema de salud al poder atender a estos pacientes tenga además una buena respuesta y los pueda atender de forma adecuada. Doctor, hay quienes se preguntan si está bien ir en esta progresión y en el fondo dejar en su casa, digamos, a las personas que están en aquellos lugares donde tenemos más infectados, o si una medida preventiva más radical sería la correcta. Dejar, por ejemplo, a toda la región metropolitana en una cuarentena. ¿Qué le parece a usted? ¿Es buena esta progresión? Sí. La idea de lentecer y que el sistema de salud no colapse y atiende a estos pacientes en forma adecuada, es que al no tener una vacuna, un tratamiento específico y al ser una enfermedad nueva para nosotros, nosotros podamos hacer contención del tema. Es importante también que las personas se queden en la casa. Y también, yo creo también, lo que decía el alcalde Lavín hace un momento, de que esto tiene varios problemas logísticos. Una medida como estricta, en forma como inmediata, claro, podría tener varios problemas en cuanto a las personas poder acceder a alimentos, farmacia, atención médica. Entonces, me parece bien que se inicie inicialmente en una área circuncrita, que es la parte de oriente de Santiago. Y después, se vea, se vaya evaluando conforme evoluciona la curva epidemiológica, si es aplicable a toda la región metropolitana o a otras regiones del país. Doctor, para ir finalizando, el comportamiento que ha tenido hasta ahora el contagio del virus, ¿hace pensar que lo peor está por venir? ¿O podría ser que se logre aplanar esa curva? Porque también estamos recién entrando al otoño, viene después el invierno, todos, por razones obvias, nos vamos a enfermar más. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto esto logra contener eso? La época más pesada del año, en términos de salud. Sí. Bueno, Chile lleva aplicando medidas progresivamente. Una de ellas fue, por ejemplo, el cierre de la frontera, la suspensión de las clases, luego el toque de queda, pero se ha visto, digamos que la curva epidemiológica que se esperaba, que aumentara en forma exponencial, se ha visto un poco aplanada, lo cual ha sido como un buen indicio de esta medida. Yo creo que esta medida de la cuarentena en el área de Santiago también va a ayudar, porque ahí está, digamos, concentrada la mayor parte de casos en Chile y en la región metropolitana. Pero hay que ir viendo de que conforme evoluciona la curva, sí va a ser necesaria medida más estricta. Todo parece indicar, digamos, conforme pase la semana y exista mayor caso de la posibilidad de transmisión aumente, pero definitivamente la restricción de la circulación, de los movimientos de las personas, todo eso suma para que los casos se vean enlentecidos y la curva no se vea acrecentada. Bien, pues, qué bueno saber que esto va a ir teniendo sus efectos, doctor, no para blindarnos, pero al menos para ir aplanando la curva, que es también el objetivo que tienen las autoridades y todos, en realidad. Muchas gracias por esta entrevista. Que tengan un buen día. Buenos días. Buenos días.